El 29 de noviembre, Selendi no sufre en masacre. El 29 de noviembre, Selendi no sufre en masacre, por estar en Minas Conga, cuidando sus manantiales. El 30 de noviembre, Selendi no sufre en masacre. Pedirían estas plantitas, nos demos fuerza para venir, fuerza para trabajar, cuidar nuestras lagunas, sacar los compañeros que han venido, eso les pediríamos. Hoy compañeros, nuestros compañeros están entrando ya, por acá por Orotusco, están a la altura más o menos del aeropuerto, están por las torrecitas y nos informan compañeros que debemos ir a recibir los compañeros, para que ellos sientan ese respaldo compañeros. Los 5. Los 5. ¡Aquí! 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 Compañeros, no debemos permitir más que estas empresas mineras se burlen de nuestras comunidades, de ser burles de nuestros pueblos. Nos quieren hacer creer que las lagunas funcionan mal. Y nos quieren hacer creer que con reservorios vamos a tener más agua. ¡Mentira! ¡Mentira compañeros! Desde acá, desde Cajabarca, decimos que este proyecto minero es inviable. ¡Y conga! ¡En conga no va compañeros! Nosotros, las mujeres, pensábamos, ¿qué será de un manjar blanco sin leche? ¿Se podrá hacer un manjar blanco sin leche? ¡No! ¿Se podrá cocinar las papas sin agua? ¡No! ¿Podrá haber papas laguancaínas sin queso? ¡No! ¿Podrá haber salchipollos sin papas? ¡No! Entonces, hermanos y hermanas, Dios nos ha regalado esas hermosas lagunas para que todos tengamos que vivir honradamente, honestamente. Vivir de nuestra agricultura y ganadería. Porque los cajamarquinos no son pobres. Hemos comido nuestros alimentos producidos por la chacra y hemos vivido bien. Desde que ha llegado la minería, ha malogrado la salud de los ciudadanos del campo y la ciudad, contaminando nuestras aguas. ¡Gracias! 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 Diferentes comunidades y nos cuidar a nuestras lagunas y nos defendido y siempre seguiremos defendiendo a nuestras lagunas porque no es lógico que de repente lo abandonemos a nuestras lagunas. Eso es lo que pidemos y ojalá que no entre la minería a nuestras lagunas, ojalá que pidemos que no lo puedan destruir, porque sin ellos no somos nosotros nada. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy gota, manantial, río y mar, con cavidad plena, soy tierra, arcilla, agua ensangrentada, soy corazón, soy sueño, Jalcaviva soy. ¡Suscríbete! 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 Este es el hilar, para hacer la manta de esto se hace, para todo se hila, para hacer un costal, un saco que le llamamos acá, pero más, más yo uso haciendo poncho de lana, ahorita estoy hilando para Manuel, para hacerle poncho de lana, esta lana es de encima de las ovejitas, allá lo tengo las ovejas, cuando ya está la lana grande, se lo tumba la ovejita, se lo manea con unas sogas, patitas, manitos y con las tijeras se empieza a cortar la lana toda. Y esa lana ya lo recortamos, lo dejamos una semana, y después empezamos a hervir un poco de agua, y lo mojamos en una batea, o sea, en una tina lo remojamos, y cuando ya está fría, ya que le hago del agua caliente, empezamos a lavar con agua fría ya. Esto yo en el pueblo no me acostumbré, yo me veo aburrida porque sea que yo camino, carro para acá, carro para acá, y no hay por donde camino. Y acá me siento feliz porque no hay caos, no hay sonido de carro, no hay nada, vengo de estas montañitas junto a milenio, llevo milenio, hago lo que quiero, ando con los animales, ya no es el tiempo que no hay pasto, vengo a pastear por acá, como hilar, así como hacer lo que pueda hacer. Fíjate. ¡Suscríbete! 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 El agua antes que nosotros hemos tomado no era tanto necesario también lo que nace así en los... nosotros llamamos acá ojos de agua, puquios así o bebederos. Antes también tomábamos, hacíamos un pozo y cuando llovía de ahí tomábamos y eso no nos perjudicaba. Pero hoy en día nos perjudica. De cualquier agua agarrábamos, tomábamos y nada nos pasaba. ¿Por qué? Porque prácticamente, o sea, el medio ambiente era sano, todo, ¿no? Pero hoy el ambiente está contaminado también. ¿Has mostrado nada? Sí. ¿Por qué? No, no. No se corta nada. Si el proyecto continuaba, claro, lo que es esta parte, no se despegó. Si el proyecto continuaba, claro, lo que es esta parte, no se despegó. La cuenca, lo que es Vista Alegre, es agua que baja de la laguna cortada al azul. Ese río sí existiera, pero lo que pasaba ahí era, o sea, todo el lavadero, pues. Esa agua existiera, pero esa agua ya no sirviera para nada, pues. Lo que está sucediendo es que la gente, por irse a recibir una migaja, ya no han trabajado en su chacra, ya han dejado la agricultura. Ya no han sembrado su boca, su papa. ¿Dónde están esa gente? En la mina. ¿Dónde están en la mina? Y ya no han sembrado, ya. Dura la vida en la mina, ¿eh? Sí, seguro, claro. Y cuando se inició el paro, dejarnos de trabajar, esa gente, ¿qué hacían? Ahora sí tienes que vender miocitas para sembrar, ya también yo. Ya no tenían, pero ya no se dedicaban a sembrar. ¿Se da cuenta? Lo que me he pido esta en el aire. ¿Has visto? Lo que ha hecho el aire. El aire es un aire en el aire. ¿Vale? No hay más. Lo que ha YouTube. Feo. La Internet. Lo que ha hecho el aire de la idea. No hay más. No hay más. Deja que la idea. Lo que ha hecho el aire. El aire que estarán al aire. Es un aire que no tiene que verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, una noche, dos noches se solucionan todos los problemas. Acá ya no hay que demasiado vender dirigente, porque en la ronda, bueno, el dirigente nada más dirige la organización, lo que decide es el pueblo ya. Porque nosotros hacemos las veces de la policía, que además administramos su justicia campesina. Ladrones grandes, de corbata que están en el estado, se roban millones. En vez de la justicia, que esa plata que dijo se lo roban, deben invertir dentro de las comunidades, en los pueblos. Nosotros, que dijo, hacemos las veces de la policía, porque por acá la policía no aparece. Si bien cuando nosotros, que dijo, así lo llamamos, y por ahí viene, hacia la policía. Pero nosotros nos cuidamos unos a otros para que haya un respeto dentro de, que dijo, dentro de nuestras comunidades. ¿Dónde hicimos el conflicto en el 2010 o en el 2011? Hicimos el conflicto cuando ya nos viéramos regados acá. Ya no teníamos agua de adónde, ni para tomar, 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 ni para tomar. Y ahí lo hicimos el paro ya. Si no, porque aquí ya tuvieramos un desastre. Si no tuviéramos vida ya, porque si no hicieramos agua, ¿cómo viviríamos ya? Nosotros vivíamos, ya nos hubieramos muerto, nos hubiéramos sacado ya. Si no, si no íbamos a hacer esta lucha, todavía ahí, todavía hubo accidentes, todavía así. Lo amparamos nosotros desde ahí, dejarnos de trabajar, ya no hubiéramos nosotros. Y fue una lucha tremenda. Nosotros nada más nos defendíamos en el fondo, en el fondo, en el jebe. ¿Nada más? ¿Qué es la guaraca que hay? ¿Qué es la guaraca que hay? ¿Qué es la guaraca que hay? Nosotros nos defendíamos en el fondo. Quizás aquí, por ejemplo, la militar de Jebe, no lo conocen. Me ha salido las guaracas. Y es lo que nos defendían todos. Con eso nos hemos defendido. Y todavía, ellos todavía, ya se balearon, reacredentaron. En Serendín ha habido cuatro muestros, por la lucha del agua. ¿Y quién dice nada? El Estado no apoya a la mina. El 3 de julio, en Serendín, se cometieron graves violaciones de derechos humanos. Cuatro civiles fueron ejecutados extrajudicialmente por las Fuerzas Armadas. Por el ejército peruano que tiene como misión salvaguardar los derechos de la población. En el Perú se agotaron todas las instancias. La Fiscalía de Chiclayo archivó el caso indicando que no era posible identificar a los responsables. Que no era posible, pero sí había documentos que indicaban claramente quiénes eran los mandos policiales y militares que estaban a cargo de esta operación. El ejército desapareció los registros de militares que participaron en la operación. Y de esta manera, hubo muchas trabas para la investigación que llevó a cabo la Fiscalía. Y me pregunto, ¿cómo cocinar la lucha por el agua? Primero, encender el fuego de la conciencia sobre la importancia del agua en las lagunas. Luego, freír el calor de la comprensión de todas las familias celendinas. En cinco litros de amor por celendín, poner a cocer un kilo de coraje y valentía y mezclarlos muy bien. Asimismo, coger bien fuerte un atadito de todas las organizaciones vecinales, comunales, ronderiles, agrupaciones de mujeres, comedores populares, estudiantiles. Del profesorado, machacar y enfuerte todo intento de soborno, compra o chantaje por parte de la mina o del gobierno. Cernir a los desleales, infiltrados por parte de la mina o del gobierno. Seguir mezclando. Entonces va tomando un olor más agradable. Separar a cualquier elemento minero que se encuentra en la cabecera de Cuenca. Y botarlos a la basura. No los necesitamos. Que nos van a dar agua para 30, 40, 50 años. Nosotros queremos garantizar el agua para toda la vida, garantizar la agricultura, garantizar la ganadería en toda la región de Cajamarca y en el país entero. Entonces, y acá no va solo el problema del agua, no va solo eso, sino también va el respeto a la naturaleza, el respeto a la madre tierra. ¿No? ¿Por qué no nos dejan desarrollarnos con nuestra cultura? Nosotros estamos acostumbrados a agarrar nuestros zapaticos, agarrar nuestra lámpara, agarrar nuestra yunta de toros. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Y nosotros somos felices en esa zona, muy felices. Porque el gobierno tiene que decir, quiero darles dinero, vayan a comprar una casa en la ciudad, hagan una casa de cemento, o compren su carro, o pongan su interno. Eso no es felicidad para nosotros. La felicidad para nosotros es estar como es nuestra cultura, respeto a nuestra cultura, eso es lo que queremos nosotros. Gracias. El pueblo organizado será la solución La justicia de los pueblos, de los pueblos en la nación Vamos, vamos pueblo querido, todos juntos a luchar Para decirle a las mineras, basta de tanto abuso carajo Ay, que el pueblo ya no puede más soportar Vamos, vamos pueblo querido, todos juntos a luchar Para decirle a las mineras, basta de tanto abuso carajo Ay, que el pueblo ya no puede más soportar Muchas gracias. Acá es donde se está forjando el poder popular. Ya no queremos candidatos que nos prometan maravillas y que después hagan lo contrario. Tienen que gobernarse los pueblos mismos organizados. Los dirigentes no son más que nombrados para coordinar, pero se hace lo que la asamblea ordena, no lo que el dirigente ordena. Este es el nacimiento, compañeros, y después va a desarrollarse este poder y es un poder que debemos construir dentro del Perú. En primer lugar, respetamos la naturaleza como lo hicieron nuestros antepasados. El respeto a la naturaleza, el respeto al agua. El agua es para la vida, la mina abierta es para la muerte. El agua está muy bien organizada. Nosotros estamos ahí al siguiente día y el helicóptero. y rondaban toda la zona, toda la zona de Tupén rondaban, y los pobladores, bien organizados ya con sus buenos cohetes, sus chalecos, una ronda muy muy organizada para que. Este río viene desde la Laguna Azul, la Laguna Azul es una fuente de agua que está en las cabeceras de Cuenca, bota sus aguas cristalinas hasta el Tragadero, del Tragadero subterráneamente llega hasta la Catarata Cornelio, de la Catarata Cornelio se oscurre hasta el río Jadibamba y se junta con el Tragadero del Toro, y sigue su curso, llega hasta el río de la Llanga, del río de la Llanga oscurre hasta el Marañón y el Marañón hasta el océano. El agua representa para mí la vida, representa la paz, la tranquilidad, representa nuestra medicina, porque a mí me limpia y me cura de muchas enfermedades, de muchas dolencias, tristezas, de todo lo que a veces yo adolezco. Amo el agua, amo la tierra, y para mí es muy importante, por eso es que la defiendo y la defenderé siempre, si es necesario hasta con mi vida. Si, bueno, yo he estudiado para Ingeniería Ambiental, soy bachillera ahorita, pero estoy haciendo mi tesis para lograr mi título, me falta solamente sustentar, pero todo el camino ha sido muy difícil, con mis asesores y todo esto de la pandemia, pero ya falta poco, ojalá pronto sustente, y pueda obtener mi título y así pueda obtener un trabajo, ojalá. Un trabajo que de verdad sea para salvar vidas, porque como ingeniera ambiental, a mí me gusta trabajar en algo donde sea ambientalista, no en una mina, jamás. A nosotros nos dijo un ingeniero, nos dijo, ¿saben qué? Hay un proyecto que va a destruir unas lagunas, quieren destruir unas lagunas para que saquen oro, pero al destruir esas lagunas se va a malograr todo el ecosistema, porque las lagunas están en cabecera de cuenca y eso repercute en todo lo que está abajo, los ríos, los canales, todo, ríos subterráneos, los ríos que afloran. Después ya así nos hicimos conocidos y así fue que también nos decidimos para viajar a Cajamarca, eso fue en el 2012, nos dijeron, vamos a ir a Cajamarca, porque acá en Celendín salíamos todos los días y salió un montón de gente, casi todo el pueblo, venían también de distritos, cada día, cada semana, se rotaban los distritos, todo, pero era solo acá en Celendín. Y ahí fue que nos fuimos a Cajamarca. Nos fuimos a Cajamarca y ahí también empezamos algo nuevo, porque era en otro lugar, otro sitio donde no conoces. Cuando dijeron eso de la huelga de hambre, empezaron los compañeros de Bambamarca, yo, 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 toditos, un montón, los profesores. Ya había ocho creo de Bambamarca, de Celendín, no había nada de Cajamarca, los que sacaban cara por Cajamarca eran los estudiantes de la universidad, y ahí sí bastantes, bastantes chicos. Como no había nadie de Celendín que se anote, yo les dije que yo iba a entrar, les dije, yo voy a entrar, le digo, al Milton, anótame, dile que me anoten a mí. Estaba segura, me decía que sí, le digo, pónme nomás ahí, no hay nada de Celendín, le dije, pónme nomás, le digo, hay que pongan de Celendín, de la universidad, y ya, pues, y ahí me anotaron a mí. Y salieron las noticias al siguiente día. Huelga de hambre por los, los, por la gente que ha venido de, a protestar contra el proyecto minero. Cansados de que el gobierno y algunos medios de comunicación los quieran tener siempre en silencio, en el olvido, sin voltear su mirada para escucharlos y mirarlos, un grupo de personas entre hombres y mujeres, desde el lunes 18 de junio, vienen acatando una huelga de hambre indefinida. Cajamarca ha radicalizado la medida de protesta, defendiendo una causa que el presidente Ollanta, él prometió en esta plaza de armas. Por eso, hoy observamos a dirigentes, profesores, universitarios, en una huelga de hambre. Van por el cuarto día, sin embargo, hasta el momento, el Ministerio Público no se ha hecho presente para poder conversar con ellos. Hola, mi nombre es Kate Fiorella Calla Alvarado. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental, en CELENDIG, y voy cursando el quinto ciclo. Estoy acá porque a nosotros nos enseñaron a defendernos nuestro, nuestra agua, ya que el agua sirve para que nosotros podamos vivir para nuestras futuras generaciones también. Por eso es que estamos acá en huelga de hambre, estamos en el octavo día, ya para pasar al noveno día y seguimos acá en pie. Y esperamos que el presidente Ollanta de verdad se ponga la mano al pecho y piense que los que le dimos el voto fuimos nosotros, los jóvenes, la población de Cajamarca, y no los mineros. Nosotros lo apoyamos para que ahorita esté sentado ahí en el sillón presidencial y esperamos que nos haga caso, que vea la lucha que estamos haciendo. Esperamos una respuesta y que esa respuesta sea que con ganó gane, con ganó sin viable, ya que no vaya ni hoy ni nunca. ¿Cuántos años tenías? Ahí tenía 2002, 22. Ahí está mi letrerito. Mira, acá es los tolditos donde nos echábamos. Ellos en la mayoría son de Bambamarca, son toditos profesores. Y ahí salíamos a solearnos. Y ahí tú ya estabas debilucho todavía. Creo que sí, ¿eh? Parabechada, mamá. Los andes de Cajamarca, amenazados están, amenazados están. Empresas transnacionales, empresas transnacionales, ya lo quieren derribar, la vida quieren quitar. Aguasi, orono. Aguasi, orono. Aguasi. Esta es mi historia, mi vida, el año 2012, el 3 de julio del 2012. Nosotros estábamos luchando en defensa de la vida, en defensa del agua, en defensa de nuestras cabeceras de cuenca. Que a la madre tierra se respeta. Que a la madre tierra se ama. Les cuento que este es uno de los primeros murales que pintamos en el 2014. Este es uno de los, bueno, este es el segundo mural que pintó el colectivo Tomatitos, juntos con el colectivo Hot. Y eso también a nosotros nos ha dado fuerzas para seguir muralizando, para seguir consentizando a la gente. Porque este en realidad es un, el arte habla por sí solo. Y esto, y si esto está como una línea de tiempo, quiere decir que este acá está plasmada toda nuestra lucha. Hasta el 2012 en adelante. Y así diferente, el pueblo nos pide, el mismo nos pide para pintar los muros. Tenemos para pintar en Bell Horizonte, tenemos para pintar en el Rosario, varios muros, pero lo que nos hace falta es la pintura. Son pocos los que no entienden. Son pocos los que solo entienden el beneficio de ellos mismos por sus propias razones. Porque de repente sus hijos, hijas, trabajan de repente en empresas mineras o en otros lugares que contaminan el medio ambiente. Ellos lo entienden y entienden su beneficio de ellos. Pero no entienden el beneficio del pueblo, el beneficio de la naturaleza. Este mural representa la laguna El Perol. Los personajes que están aquí están justamente en la laguna El Perol. Esta laguna es la laguna que sería afectada, ¿no? Si Conga lograría su objetivo y lograría destruirle, convertirle en un tajo abierto. Todos los personajes que están acá son ronderos de la parte alta de Guasmín, de Sorochuco, Jerez y también de acá de Celendín. Nosotros quisimos pintar este mural también dándole el realce a las mujeres celendinas, la fuerza que tenemos y qué significan las mujeres, la fuerza en esta lucha que inició bueno, desde el 2009 en adelante. En el 2012 se civilizó más la fuerza de las mujeres, ronderas, amas de casa y bueno, todos los colectivos, organizaciones de mujeres. Entonces nosotros, las mujeres, en lo que es la defensa del agua, hemos significado una gran fuerza. Hay como 160 minerías ilegales al contorno de Sorochuco nomás. Tenemos en primerito acá, a 15 minutos nomás en Rejopampa, lo cual ya no está porque intervenimos pues un pequeño grupo que somos y lo cual ya han dejado de trabajar, pero el resto ya no deja de trabajar, trabajan diario y más con que llevan los jóvenes de acá de Sorochuco, llevan a trabajar. Supuestamente arriba hay una laguna que le llaman la Xilia, está tapada, dicen la laguna escondida, dentro del cerro. Es que por eso brota cantidad de agua por todo lado, por todo lado brota el agua, sale por diferentes sitios. Pues imagínense que los rumores de la gente dicen que muy pronto van a dar luz verde allá en la coche. Ventra Conga. Nuevamente nos tendremos que levantar pues y no lo vamos a dejar. Ahora, hace 10 años atrás, cuando toda la población, el departamento, provincias, todos nos levantamos, todos lo paramos a Conga, fue lindo, fue bonito, porque todos éramos equipo, grupo, éramos de coraje, habían jóvenes luchadores, habían mujeres. Pero ¿qué pasa? Ay, nomás se vino el problema de la enfermedad del COVID, ay, nomás, yo digo no. ¿Qué vamos a hacer de acá en adelante? ¿Quién nos va a apoyar? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Ah? Tendremos quien nos defienda? Y así la vida continúa. Uy madre, acá. Acá ya hoy, el día de hoy día ya me vieron ya que vengo con ustedes ya. Mañana, pasado mañana que ustedes no están, voy a tener ya los comentarios ya. Voy a tener ya los volantes en mi puerta ya, que me pagan, que han venido, que esto. Esa antena, ahí hay una minería. Ahí esa, ese cerrito le dicen Chocta, así se llama el cerro, Chocta, queda en el mismo cacerío de Rejopampa. Estamos a 15 minutos en carro, a 15 minutos de Rejopampa. Y caminando lo hacemos media hora, media hora, una hora. No está lejos, está muy cerca pues del distrito, imposible que haya mina. Allá también, por allá también están ya, bajo de Chocta, por allá, de Sendamal hacia arribita también ya han empezado ya a sacar ya minería, todo minería ilegal, pues. Eso es lo que hay. Bendita agüita de Conga, tomada por todo el mundo. Bendita agüita de Conga, tomada por todo el mundo. Eres purita y bendita, naces del perro profundo. Eres purita y bendita, naces del perro profundo. Das fuerza para la vida, también eres medicina. Das fuerza para la vida, también eres medicina. Costas, sierras, selva, bajas, vienes de la cumbre andina. El cual es el agua, la luz, la semilla y nuestra consigna de lucha que es nuestra bandera. La que nos articula para poder seguir luchando. Me identifico con el agua, porque el agua es el líquido fundamental. Gracias a ella, vivimos, tenemos una vida sana, tenemos la bendición divina de nuestro Padre Belito, que con esta agua, sin ella no podemos vivir. Es una bendición para todos nosotros. Gracias. Esta es una escuela que nos llena de conocimiento para llegar a nuestros lugares, a nuestros pueblos y enseñar a nuestras comunidades de cómo debemos protegerse, sobre todo a los que son criminalizados y amar la tierra, pero eso nos enseña a tener un poco más de conciencia para amar la tierra y la agua, que es la vida. Baja de todo esto los dos ríos grandes, se unen con el río Yaucano, el río Chuburmayo, se unen hacia un solo río que demanea a cabo un río de Yanguat. Entonces, contamina todo este es el río. Baja hacia abajo, al río Yanguat, donde baja y desemboca al río Marañón. Entonces, la contaminación, si llega a, si lo dejamos que Conga vaya, las minerías ilegales, va a contaminarnos a todos de un cancho. Es una de las zonas más golpeadas por la violencia contra los defensores de los derechos humanos, en particular, contra los defensores del medio ambiente. Desde 2004 hasta la cualidad, 10 defensores asesinados en la zona de acá. Estamos en contra de todo proyecto. Lo más negativo y aparte que también lo discriminan, ¿no? No solo personalmente a los líderes sociales, sino también a los familiares, ¿no? Como es el caso de algunas compañeras que han atentado contra sus hijos, que han atentado contra su familia, al punto que han sentido obligadas, obligados a mirar a otros lugares por su protección personal, por alteración al orden público. O sea que en ese tiempo, pues, nos defendió la doctora Mirtha Vázquez. Fuimos 16 procesados por la minera Ñana Cocha y fue el gobernador de Sorochuco y justamente con el gobernador de acá de Celentino. Para mí pedían 38 años de cáncer. Pedían, para cada uno de nosotros pedían 10, para unos 10.000 de reparación civil, para otros 100.000 de reparación civil. Lo cual salimos absueltos. Gracias a Dios, estamos ahora nuevamente queriendo ser denunciados. Porque ya está, nuevamente vamos a empezar a estas protestas en defensa de nuestras tierras, del agua, de nuestro territorio. Entonces, por eso, ya pues yo ya tengo ya otra denuncita ya de que ya me están haciendo ya nuevamente el señor alcalde. Espero que haya alguien fuerte a quien me defienda, quien podrá ayudarme antes, quien me va a ayudar y ahora en día. Así es, señorita. Gracias. Sorachupo está protestando La minera sigue trabajando Sorachupo está protestando Y la minera sigue trabajando Aquí, allá, con Canova Aquí, allá, con Canova con Canova La minera 안 Siempre te vas hijito a Lima Si viejita me voy y mi caballo negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!